En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús dijo a la multitud, Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Las personas tenemos la capacidad de prever muchas cosas. Con sólo observar detenida y reiteradamente un proceso, nos damos cuenta de que algunos hechos tienen sus consecuencias, y otros son anticipados por signos previsibles. Así Jesús pone algunos ejemplos climáticos de su tierra. Y nosotros podríamos hacer una lista interminable, gracias al avance de la ciencia, que sobre todo ha usado ese método, la observación, el experimento. Jesús nos pide que apliquemos esa inteligencia, esa sabiduría, también para las cosas de Dios, y especialmente para nuestra relación con los demás. Los fenómenos climáticos son prácticamente inexorables. Sólo nos queda estar preparados ante los signos de la llegada de uno de ellos, pero no podemos intervenir, no podemos detenerlos. Si hay anticipo de un huracán, sólo podemos tomar los recaudos para atenuar sus consecuencias, pero no podemos frenar su llegada. No tenemos la culpa que venga el huracán. En cambio, en nuestra relación con los demás y nuestra vida espiritual, sí que podemos hacer cosas para evitar algo peor. Entonces, si podemos también prevenir un conflicto, medir las consecuencias de nuestros actos, tenemos que hacer todo lo posible para evitar un final malo. El tiempo de arreglar nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. Al final, ya no habrá tiempo. Por eso, que el Señor nos ayude a caminar esta vida buscando la paz, esa que viene de Dios. ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame tu luz para darme cuenta de cuántas cosas tengo que arreglar en mi vida, contigo y con mis hermanos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Amén.